Bienvenidos a la esquina RUDA GAMER Pues hoy les traigo el gameplay de la beta de Soul Calibur 6 Ya apareció la leyenda que dice Esta es una demo que te permite ver una parte del juego completo por anticipado Ten en cuenta que es posible que algunas funciones, entre ellas Xbox Live, no funcionen bien y se produzcan errores inesperados Agradecemos la comprensión, le ponemos a aceptar Exactamente, lo estoy jugando en Xbox One ¿Por qué? ¿Por qué no en Playstation 4? Bueno, pues porque se me dio la gana No, la verdad es que estaba viendo que había problemas con algunos usuarios de Playstation 4 Que tenían bastante lag, así que pues yo quise intentarlo con Xbox One Porque tiene una conexión más estable a internet Lo más probable es que el juego lo vaya a comprar en Playstation 4 Para seguir un poquito la línea de los juegos Aunque el que vendría siendo el 5 y el 4 salieron para Xbox 360 Pero bueno, vamos a jugar en Red Obviamente Partida clasificatoria Que es lo único que podemos jugar Aquí ya tengo seleccionado a... Seleccionada a esta Ivy, mi personaje favorito Estaba seleccionado por default Mitsuruji Pero yo elegí a esta Ivy Pero aquí tenemos a Taki Y algunos ya no me acuerdo cómo se llaman Este es Boldon Geralt de... ¿Cómo se llama? Soul Calibur Soul Calibur de... Witcher Aquí está Tira, pero yo no sé jugar con ella Este cuate me acuerdo que salió en el 3 Pero bueno, yo voy a jugar con Ivy Y voy a jugar con el color 2 Que es el color rojo Unas para variarle Este, les recuerdo que... No me acuerdo cómo jugar este Soul Calibur Así que posiblemente voy a estarme muriendo bastantes veces en este... En este gameplay Pero pues... Quiero probar este juego Y espero que ustedes también disfruten de... De este gameplay Así que... Pues... ¡Vamos para allá! Ya tenemos su oponente Vamos contra Siegfried Tiene 0 RP Así que... O va empezando también Y ya sabe jugar O también está igual de piedra que yo Que yo debo decirles Voy a serles sinceros Yo no estaba tan piedra jugando Soul Calibur 2 y 3 Pero tiene mucho tiempo que dejé de jugar Soul Calibur Así que... Vamos a ver cómo están las cosas Como habrá notado Le cambié el idioma japonés Pues nomás porque se me dio la gana Yo tengo que aprovecharme de mi espada látigo Para... Traerlo... A distancia Pero es que... Como les digo No me acuerdo cómo... Cómo son los poderes de Ivy Algunos... Más o menos me acuerdo Algunas juntas atrás Pero... Casi no me acuerdo Y es algo que me gusta un poco de Ivy Que es un personaje a distancia Como están jugando... ¿Cómo se dice? Castlevania más o menos ¿No? Nos tocó perder Me hasta me... Me aloqué Pero quería probar esta... Ese poder ¿Y Zigbee tiene la voz de Link? ¿En Capulmen? ¿Qué va a ser lo de Link no carina del tiempo? No me acuerdo cómo se llama ese... Ese seiyu Que lo hacía linda en Ocarina del tiempo Y también va a ser en Rival Schools Vamos a ver si me da la revancha ¿Qué va a ser lo de Link? Oh bueno... ¿Qué va a ser lo de Link? No me acuerdo ¿Terminó? ¿Qué va a ser? ¿Terminó? 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 ¡Miren! ¡Gané una! ¡Rápido! ¡Sin repeticiones! ¿Para qué? ¿Para qué perdemos el tiempo? ¡Ah! Es que dejo un me acuerdo... Podrías hacer diferentes ataques, pero no me acuerdo... ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ya me agarró! ¡Ah! ¡Lo quería agarrar! ¡Fallé! ¿A ustedes qué les está pareciendo visualmente? Yo siento... Igual es por la beta, pero siento que tiene como un bajón. ¡Ah! ¡No se ve! ¡Ahí está! ¡Patada estilo... estilo luchador! ¡Ahí está! ¡Me está correndo! ¡Ah! ¡Me dio! ¡Yii! ¡Qué suerte tuvo! ¡Ya me desvistió! ¡Ja, ja! Bueno, acabo de descubrir que este ataque se puede bloquear. ¡Ah! Un salió aking! ¡Hmm! ¡Qué suerte tiene que se arrivé! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ya ganará! ¡Ah! ¡Lo quería aclarar! ¡Ni modo! ¡Nos tocó perder! Claim victoria y Including less Ahora nos toca contra una Talim de 445 RP Quizá me va a hacer trizas porque ya llevo un buen rato jugando Así que vamos a ver cómo nos va Madres Estamos haciendo un poquito de lag ¡Suscríbete al canal! 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 de hecho tengo que aprovechar que pone mucha defensa para darle un agarre pero creo que ya perdí a ver si me da la revancha ahí está ganamos una no 2 e e e e e e e ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Defensa! ¡No, no, no, no! No fui prudente con mi especial, hermano ¡No, no, no! Derecho... ¡Ya, no, no, no! ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Lavio, no! ¡Pap稼! ¡Gracias! 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 ¿Y no le entró el mío? ¿En serio? ¡Sí! ¡Ah! ¡Chocaron! ¡Él! ¡E郎 es normal! ¡Suscríbete! ¡Con eso me gano! Bueno me salvé, te quedo churro pero... ¡Desde! Ni modo, bueno, volvimos un poco más de batalla. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No, no! ¡Vill! ¡Vill! ¡Pu! ¡Vill! ¡Vill! ¡Kisake! ¡Vill! ¡Jajaja! Y todavía la mandamos a volar ¡Rattle to fight! Ah, le iba a dar la patada al cruz, por favor. ¡Ah, no puede ser! ¡Estaba un golpe de ganarle! ¡Ah, no podemos ser! No. ¡Me da hasta acá! ¡No puede ser! ¡Viay! ¡Muchas, lo te rellenasse! ¡Ez aqu India! ¡R gear, Beелиos! ¡ wszystko no está! ¡Gayos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! también, a ver si me da la revancha. ¡Ah! 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 Eh... ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Joder! Ivy contra Ivy Vamos a ver qué tal juega este cuate Believe in your power and reach for victory Battle 1, Fight ¡Ah! ¡Qué tal! ¡Más desviado! ¡Más desviado! ¡Más desviado! ¡ 향ados! Solo es una idea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te había apagado el micro. Ya no sé si lo tenía apagado o lo apague de momento, pero... Pero qué flojera jugar con un cuate que... Al principio no quería jugar. Ahí está, adiós. A tu casa. Mitsuruji. Ya tengo mi 65 RP por un cuate que no quiso jugar bien. Y el otro 325. Vamos a ver qué tal juega. Y el otro 325. Y el otro 325. Y el otro 325. Y el otro 525. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Layos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estuvo bueno este combate! ¡Battle 1, Fight! ¡Battle 2, 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 Fight! Ah, Raios. Ah, Raios. Ah, 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 ah. Y no puede hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Ahí está mi primera victoria Vamos a ver si quiere la revancha Para finalizar este gameplay Pues no, no quiso la revancha Así que vamos al menú principal Y vamos a despedir este gameplay Espero que les haya gustado este video Este Soul Calibur 6 A mi me gusta Lo único que no me gusta Es que estén aprovechándose de los DLC Ya ven que Tira o Teara No sé cómo se pronuncia su nombre Pues se va a tener que pagar por ella Eso es algo que no me gusta Yo creo que sí voy a traer el gameplay al canal Espero que vean los gameplays Pero me gustó el juego Siempre me ha gustado la saga Soul Calibur El que más me ha gustado ha sido el Soul Calibur 3 Así que pues espero que esta saga Regrese igual con mucha fuerza Como lo fue por ejemplo El Soul Calibur 2 El Soul Calibur 2 me hizo un título increíble Sobre todo porque tenía un personaje exclusivo en cada consola En Nintendo tenía Link En Xbox tenía Spawn Que no sé qué hacía Spawn ahí Y tenían a Heihachi en la versión de Playstation 2 Pero el que más me ha gustado ha sido el Soul Calibur 3 Espero que este juego tenga bastante contenido Y pues no me queda más que decir Que espero que les haya gustado este gameplay Y nos vemos en la siguiente caída ¡Suscríbete al canal!